En Caracas, con el emotivo entierro de la actriz Monica Spear y de su exesposo que como saben fueron vilmente asesinados a principios de esta semana en Venezuela. Daniela Zambrano se encuentra en Caracas con detalles del sepelio. Adelante Daniela. Hola, ¿qué tal María Celeste? Esta mañana las familias de Thomas Henry y Monica Spear asistieron a una ceremonia privada, una misa acompañada de un coro infantil para despedir a sus seres queridos y posteriormente le abrieron las puertas a los cientos de seguidores que querían también darle ese último adiós. Estas personas también pudieron participar en el entierro que por supuesto fue muy conmovedor. Los restos de Monica Spear reposan bajo tierra. Su recuerdo permanecerá en el corazón de cientos de ciudadanos venezolanos y admiradores entristecidos por el violento ataque que les arrebató la vida a ella y al padre de su hijita. Algunos quisieron rendir un espontáneo homenaje con su voz y una guitarra. Desde muy temprano decenas de seguidores de la actriz hicieron largas filas para despedirla y para darle el pésame a su familia. Algunos de ellos aseguran sentirse identificados con el dolor de estas dos familias porque han perdido a un ser querido en un hecho violento y otros temen que les pueda pasar lo mismo a ellos. Estamos perdiendo la juventud. Soy madre de familia, también perdí un hijo y a esa niña que Dios la ayude, la favorezca donde quiera. Y ya estos que no sea bañito de agua caliente ahorita porque ya la están velando. Mire, yo sufro por todos los muertos. Eso no son uno, dos, tres, son miles y miles y miles. Póngase a contar de uno en uno. Con decenas de rosas blancas, familiares y allegados agradecieron a los seguidores de la Miss Venezuela 2004 su presencia y compañía. El hermano de la actriz, Ricardo, compartió los deseos para el 2014 que Mónica dejó escritos en su diario. La primera cosa que decía era que ella quería ser bondad y humildad, tal cual. Para mí eso fue algo grande e impresionante y la segunda era que ella quería ser luz. La hija de la pareja está recuperándose de la herida que sufrió en la pierna durante el asalto, pero ahora deberá enfrentar la dolorosa realidad de haber perdido a sus padres. Una noticia que todavía no le han dado. Lo que las autoridades han determinado hasta el momento es que el móvil del asesinato fue un intento de robo y que un joven de 19 años fue quien disparó contra la pareja. Siete personas están siendo procesadas y pasarán a juicio por este crimen. Con esta información, María Celeste, volvemos a los estudios. Gracias, Daniela. Las autoridades también han revelado que el joven que presuntamente le disparó a la pareja lo hizo con un arma que no era suya y que no tenía antecedentes penales, por lo que se especula que este doble homicidio podría haber sido una de sus primeras acciones dentro de una banda delictiva que operaba en la zona y que aparentemente estaba involucrada en todo esto.